Y a propósito, dos diputados del oficialismo y la oposición coinciden en la necesidad de trabajar en una norma contra la mala praxis médica luego del caso registrado en el hospital oncológico. Como estas pueden suceder varias veces, malas praxis, pero ahora el tema es que hay que trabajar un proyecto, ¿no? De todas maneras, se irá a hacer un análisis a distintos niveles para ver de qué manera se puede garantizar que no se vuelva a cometer estos hechos y se pueda sancionar a quienes resultarán culpables. Se tendrá que someter nomás al proceso que ya está establecido, es el código penal antiguo, y bueno, del nuevo no quisieron ellos. Esto amerita, de alguna manera u otra, una ley específica que podría darse y que hay que regularlos. Venimos con este lamento años de años. Hoy por hoy yo considero que sí se debe regular. Y el segundo punto es, en este momento, la solidaridad con la familia.